La primera carrera que hacía un mototaxista de Cincelejo a las 5 y 30 de la mañana del domingo terminó en Atraco. Telenoticias conoció que dos sujetos tomaron una carrera en la variante Vía Tolú y cuando el motociclista los trasladaba a su destino. Uno de ellos le dijo que se devolviera porque se le había quedado su billetera. En su inocencia, el conductor regresó al punto donde los recogió y apagó el vehículo, hecho que fue aprovechado por los delincuentes para embujarlo a la mitad de la carretera y hurtarse la motocicleta. Uno de los delincuentes se fue en la moto hurtada y el otro corrió hacia el barrio La Pollita de Cincelejo. Los mototaxistas que inician a trabajar desde tempranas horas de la mañana aseguran que realizan su labor en medio de la zozobra por los continuos hechos de inseguridad, por lo que piden a la policía mayor presencia en esa zona. Eso es ponerse ahí a las 5 y media de la mañana cuando quieras. Supuestamente algunos que pasaban por el lugar se daban cuenta de que los pelados estaban sospechosos y que hasta los mismos policías se dieron cuenta de que los manes andaban. Cerca de donde ocurrió el robo de la moto está instalada una cámara de seguridad, la cual según los moradores y transeúntes de esa importante vía del departamento no funciona. Telenoticias para estar bien informado.